La misión Rosetta ha podido observar cómo se despierta el cometa que sigue de cerca, el 67P. A principios de abril el cuerpo era inactivo, pero en una semana ha desarrollado una envuelta de gas y polvo. Una auténtica sorpresa. Es una sorpresa porque no se esperaba que fuese activo hasta agosto, más o menos, hasta que está a unas tres unidades astronómicas del Sol y ahora está muy lejos todavía, está más allá de las órbitas de Júpiter, está a cuatro y pico unidades astronómicas del Sol. Entonces es algo excepcional que se haya podido observar. Para nosotros la observación es imposible. De nosotros está a unos 600 millones de kilómetros de la Tierra y del Sol. Y de la nave espacial está a un millón de kilómetros, nada más. El 67P solo es especial por una cosa. Entonces este cometa en particular se ha observado activo cuando no se esperaba que fuera activo tan lejos del Sol. O sea que están, unas veces se ven, otras veces no se ven. Los vemos principalmente cuando se acercan al Sol y se convierten en activos y tienen esa envuelta de gas y polvo que refleja la luz solar. Pero cuando están lejos son muy pequeñitos y son puntos muy oscuros en el cielo. Entonces no se ven.